Música Fue muy divertido expresar por medio de unas líneas las facciones del presidente, fue muy chévere Música 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 Es una experiencia extraordinaria El presidente está impulsando un proceso de paz Y yo creo que las caricaturas reflejan, por lo menos la que yo estaba diciendo, reflejan el apoyo que yo tengo para ese proceso de paz Y la convicción profunda como ciudadano, como profesor, como caricaturista, como padre de familia, como colombiano, de que está muy bien el proceso de paz Música Las caricaturas son tal vez los mecanismos de expresión más poderosos Yo cuando hablo de los periódicos lo primero que veo son las caricaturas, antes que los editoriales, antes que las noticias Porque la caricatura es muy mordaz, pero al mismo tiempo tiene humor Y esa combinación es muy importante Y siempre dicen la verdad Música 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 Música